Levanta la cabeza, James, hacelo, James, hacelo, James, hacelo, James, hacelo, James, hacelo, por Dios mío, me quiero morir, goooool, goooool Apertura de Barrios, Arias, James, se dará vuelta James, vete este malo abajo, y gol 1,2,1,1,1, 1,1,1,1 para levantar la balada no está esperando mucho día para dar al centro gol de Colombia gol de Colombia gol de Colombia la baja del 07 toca a corto dejando Barajame Rodríguez mata pierna sur de gol de Colombia gol de Colombia gol de Colombia gol de Colombia gol de Colombia